Bueno, buen día amigos. Quería contarles que tenemos una vecina que es sumamente bichera. Ella es rescatista de todo tipo de animales y le tiene que dar transitorio de repente a perros o gatos. Y es consciente de que en el lugar donde están esos animales no puede haber fauna silvestre. Entonces todos los animales silvestres que van apareciendo hay que retirarlos por su seguridad. Ya hemos retirado comadrejas en otras oportunidades. Vale aclarar que nosotros le decimos en Uruguay comadreja a lo que en el resto de América se le llama zarigüeya. Bueno, en Argentina también le llaman comadreja. Y bueno, resulta que... Se metió un animalito muy bonito. A mí me encanta. Ay, miren, qué divina. Una comadrejita obela. Miren, qué lindo animal. Miren lo que es esto. Y bueno, la teníamos en el transportador que la trajeron. Le dimos de comer. Volcó el agua. Hizo un poco de caca. No te asustes, no te asustes mamita. Te queremos... Entonces quería limpiarla un poquito. Y como yo no... Este... No conozco tanto de cómo se hace. Lo voy a hacer solo con agua. No vamos a usar ningún jabón ni nada. Pero está toda sucia, pobrecita. Entonces le preparamos una agüita. Para que... Para que... Bueno... Sacarla. Acá están los pegotitos que tenía y demás. Sería... Ay, ya hice, ya hice. Está renovando el tema de la caca. Así que vamos a tener agua muy abonada para nuestras plantas. Está haciendo caca ella ahora. Mi amor. Miren, qué bonita. No te asustes, mami. Nosotros ya pedimos autorización en el ministerio. Y la vamos a liberar en un área natural. Alejada de las viviendas. Para que, bueno, no tenga ese encuentro con... Con gatos o perros. Y que pueda continuar con su vida silvestre. Hay unas cuantas cosas para aclarar sobre las comadrijas. No tienen nada que ver con las ratas. No transmiten enfermedades. Aquello de que resisten 80 mordeduras de coral y pueden comer garrapatas como si fueran papas fritas. Es un poco golazo. Porque si bien son resistentes a las mordeduras de serpiente venenosa. No son infalibles. Y este... Y bueno, lo importante. No transmiten enfermedades. Vamos a mojarte un poquito más, mami. Así. Te sacamos esa caca de acá. Mirá cómo hace caca que viene en el agua. No te vayas, querida. Y bueno, todo lo que tenía sucio ya se lo pudimos limpiar. Así que bueno. Bueno, vamos a ver si hoy a la nochecita o a la tardecita ya podemos hacer la liberación de ella. Qué bonita. Miren qué linda. Miren. Gracias.